Música Hay confusión con algunas personas que dicen que si Moreno Valle sería un buen candidato No, que va a ser buen candidato Yo nada más les digo que por ahí en la televisión de cable anda pasando un spot de Moreno Valle con un logotipo que creo que se llama La Neta Noticia o algo así Que copia muchísimo el logotipo de CNN para hacerle creer a la gente estúpida Que es como si le hubiera entrevistado a CNN Y ahí sale Moreno Valle diciendo que cambió a Puebla Sí, también es un maldito represor, eh A ver, sale del clóset Este, por supuesto que queremos decirles aquí Hay algo muy interesante acá, ¿no? Vean ese postecito Ese, ese postecito resulta que tiene una botellita de plástico Que la gente viene y rellena con bolsas Para que la gente que pase con perros acá y se le olvidó la bolsa Pues de ahí saque una y puedan recoger la caca de sus perros Este, sobre eso, oigan Híjole Tenemos que hacernos un poquito más humanos Y estar dejando de pensar estupideces Miren, ya vienen contra los zoológicos Los zoológicos son una experiencia científica para los niños Porque van a ver ahí animales Que en su vida podrían ir a ver a África o a Sudamérica Algunos de ellos La mayor parte de los niños del mundo Conocen a los animales a través de los zoológicos Pues bueno, solamente un llamadito ahí Knock, knock No se les olvide que las personas son personas Son humanos Y que cuando de pronto se decide que un animal sea persona Pues bueno, es todavía un terreno largo Un camino largo por recorrer Ya lo hizo India con los delfines, eh Ya lo hizo India Pero bueno, lo que queríamos platicarles en esta cápsula Que hablando de animales Pues es hablar sobre la necesidad del ejército Este, oigan ¿Realmente en México necesitamos un ejército? El ejército mexicano Hace que haya millones y millones de pesos Que se vayan al extranjero Porque se compran armamentos Pero, ¿para qué ocupamos el ejército? A ver, ¿de qué nos sirve un ejército? Del plan DN-III Muy bien, ahora resulta que también La Marina está teniendo un programa De que entran a apoyar en situaciones extremas A las comunidades Muy bien Después los soldados estaban para reforestar el país ¿Se acuerdan? Pero ahora resulta que son policías Nosotros necesitamos policías así Con esa formación Nosotros necesitamos un ejército El ejército realmente está defendiendo al gobierno No está del lado de la población Ese ejército que tanto respetábamos antes Antes de 68 Que estaba defendiendo a la población Ya no está Nos traicionando a la población Nos traicionó en el 68 Y hoy se mantiene ahí Sin decir nada Y aplaudiendo lo que le digan Estos civiles traidores al país En el PRI y en el PAN El ejército mexicano Alguna vez nos llenó de gloria Hoy ya no Alguna vez nos hizo sentir Pues orgullosos de ser mexicanos Pero hoy día cuando pensamos Que realmente ellos Pues las armas les digo Pues es un negocio para los extranjeros Es un ejército que es un gran negocio Para la gente de fuera Y no para nosotros Pues la verdad es que dudamos bastante de ellos Además Al haber estado ellos involucrados En tantos casos de represión y asesinato ¿Realmente necesitamos al ejército mexicano? ¿Esto es algo que pedimos nosotros? La realidad es que la gente No necesita este tipo de ejército Necesitamos a alguien que estuviera Del lado de las personas La traición a esta idea simbólica De que el ejército nacional Pues está con la población Se ha muerto Y todos estos soldados Que llegan ahí de pronto por hambre Porque muchos llegan por hambre Que se meten ahí Porque no tienen otra cosa Pues están ahí Porque no tienen que comer Y estas personas Salen a matar mexicanos Es absurdo Yo espero que Si hay algún soldado Que está viendo esto Pues que se lo plantea Necesitamos hacer una renovación De las fuerzas armadas Pues la renovación ¿Qué creen? Pues hay que abrogar al ejército Un ejército que no consume armamento nacional Y que todo importa Pues quienes creen Que saben mejor Cómo va a actuar este ejército Los que diseñan las armas Para ese ejército Entonces es un ejército Que ya nace Ahora Ya está creciendo Pero pues que los extranjeros Saben muy bien Cómo someterlo No tenemos ningún secreto En ese asunto Ellos nos conocen Mejor a nosotros Los extranjeros Saben perfectamente bien Hasta dónde puede llegar El ejército mexicano Entonces esto De que nos vayan a defender Si hay una invasión Pues tú no puedes decirle Al que le compras las armas Que te vas a defender de él Porque imagínate En un conflicto armado ¿A quién le vas a comprar las armas? Al que te está invadiendo Te las va a vender El ejército mexicano Está muy desprestigiado Y el ejército mexicano Es una fuga de dinero Para todos nosotros No pagamos impuestos Para que esta gente Saque el dinero del país Y para que los enemigos de México Que realmente quisieran Apropiarse el país Sepan mucho mejor Que nosotros Qué pasaría Si hubiera un ataque Al territorio nacional Así que Espero que los soldados Que estén viendo esto Pues empiecen a debatirlo ¿No? Porque yo sé que también Les han prohibido pensar Pero en este país Hoy día Está prohibido Prohibir